...de integración de colectivos de refugiados que posiblemente pudieran llegar al municipio. En definitiva, el texto exacto de nuestra propuesta es emplazar a la Cruz Roja para constituir una comisión de seguimiento... ...constituida con representantes de la Corporación Municipal, así como otros representantes vecinales... ...que favorezca la integración del colectivo de refugiados en el municipio de Collado Villalba. Muchas gracias. Su turno de intervención, Grupo Izquierda Unida. Ay, perdón, Alberto Sánchez Caballero, que no he visto que se había reincorporado. Gracias, buenas tardes. Sí, bueno, la verdad es que en otro punto anterior he visto cómo sacamos los ratios... ...y sacamos que si municipios están mejor o peor que nosotros. Entonces, yo entro en la página de la Comunidad de Madrid, es fácil poner página de la Comunidad de Madrid, pones emigración... ...y, por ejemplo, la página de la Comunidad de Madrid dice que la Comunidad de Madrid, en términos de emigración, está en un 13%. He puesto Collado Villalba y dice que está en un 19%, 19,2%. Según otros estudios, porque en Villalba se han hecho estudios de barrios, según el censo, el gorronal tiene que estar en torno al 25% si no llegamos más allá casi al 30% de emigración. Todo esto bajo censo, porque no nos olvidemos que hay mucha gente que no está censada en Collado Villalba, pero que vive aquí... ...porque tiene familiares y hay que darles asistencia social, asistencia sanitaria, etcétera, etcétera. Miren, yo creo que hay bastantes municipios, no solamente en la Comunidad de Madrid, sino en España entero... ...que tienen mejores posibilidades y con menos problemas sociales de acoger emigrantes. Por lo tanto, como yo digo públicamente, y lo digo muy alto, y me llamarán sinófago, me dirán lo que quieran, que no es eso. Que no se trata de eso. Se trata de que estoy en contra de que traigan refugiados a Collado Villalba y encima los hacinen en un hotel. Traiganlos, cojan en casas como realmente hay que cogerlas, pero me imagino que eso lo que hará es fastidiar el negocio, que es de lo que se trata al final. Entonces, lógicamente, como estoy en contra de que Villalba tenga más problemas sociales de los que realmente ya tiene... ...y creo que tenemos mucho que hacer en materia social con lo que tenemos aquí, lógicamente no puedo votar a favor de ningún estudio, de ninguna cosa. Votar en contra. El público no puede... A ver, vamos a ver, normas. El público no puede ni aplaudir ni intervenir, por mucho que lo deseen, porque si no les tengo que desalojar. Así que si están ustedes calladitos todo el rato, ¿vale? Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Izquierda Unida. Bueno, nosotros esta moción nos plantea bastantes dudas. La primera de ellas es que si creemos que la Cruz Roja está por la labor, porque nosotros consideramos que desde aquí, desde este pleno, podemos instar o emplazar a instituciones públicas, no a asociaciones privadas sobre las que no tenemos ninguna autoridad. Entonces, nos parece cuando menos atrevido emplazar a la Cruz Roja. La segunda duda que nos plantea esta moción es cuál es la finalidad de esta comisión de seguimiento. Si el seguimiento va a ser sobre que se cumplan las condiciones de acogimiento como idoneidad del establecimiento o atención psicológica o enseñanza del idioma, etcétera, pues estos fines están encomendados a la Cruz Roja y no creo que nos permita fiscalizarlos. Es una entidad muy solvente, muy dedicada a ello, que está haciendo durante mucho tiempo y que creo que está muy preparada para llevar a cabo esto. Si esta finalidad es vigilar, estar haciendo patrullas vecinales para que si hay algún delito estemos sobre aviso de ello, pues mire, esto es ilegal. Esto no lo puede hacer más que una orden judicial. Aquí hemos tenido una secta mucho más peligrosa que los refugiados y no se ha podido actuar hasta que ha venido una orden judicial. Y si la verdadera finalidad, como nosotros creemos, es contentar a su electorado diciéndoles, tienen ustedes razón, esto va a ser una fuente de conflictos, pero no se preocupen que aquí estamos nosotros para solucionarlo. Pues es ponernos medallas donde no lo hay. Es por eso que nosotros, los grupos Cambiemos Villalba e Izquierda Unida, queremos proponer una enmienda en voce sobre esta moción para que quedara de esta forma. Instar al ayuntamiento a constituir una comisión de seguimiento de los problemas del barrio del Gordonal, con la participación de todas las entidades sociales presentes en el barrio. Gracias. Yo aquí me he perdido. Entonces, ¿ya ha hablado Cambiemos Villalba por boca de la señora de Izquierda Unida? No entiendo nada. Es que ha dicho… Pero usted tendrá que hablar por su grupo, ¿no, concejala? Izquierda Unida propone esa enmienda. Y su posición de voto es que depende de que admita la enmienda. Tiene la palabra el grupo Cambiemos Villalba. Bueno, a nosotros nos parece bien la propuesta de enmienda en voce que presenta el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Y nos gustaría, bueno, si se aprobase esa enmienda en lo referente al acuerdo, pues votaríamos a favor de la moción. Perdón. Sí. Sí, repito. Repito. Dígame. Sí, repítame, que es que no lo escuchamos. Sí. Cambiemos Villalba. Estamos de acuerdo con la propuesta de enmienda en voce que ha planteado el Grupo de Izquierda Unida y con la propuesta de nueva redacción del acuerdo que realiza. Y, bueno, si esa propuesta fuera aceptada, pues nosotros votaríamos a favor de la moción. Aún así, bueno, no sé si es el único turno de intervención que tengo y entonces… No, no, no. Como depende de su voto, de que acepte el grupo que presenta la moción su enmienda, tiene usted el segundo turno para ver si vota a favor o vota en contra. Perfecto. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues tiene la palabra el Grupo Partido Socialista. Hola, buenas tardes. El Grupo Socialista siempre apoyará las iniciativas que tengan que ver con favorecer la acogida e integración de los refugiados, no solo con medidas de apoyo para los que vienen, sino con iniciativas que conciencien a la sociedad que los recibe. De hecho, la acogida de refugiados en el municipio ha sido un tema recurrente para nosotros, a través de preguntas en pleno desde el inicio de la legislatura. Nuestro interés nos hizo interpelar al equipo de Gobierno hasta en cinco ocasiones, sin recibir en ninguna de ellas la información concreta que solicitábamos. En noviembre del 2017, sin ir más lejos, justo unos días antes de que comenzara a circular el rumor de que vendrían un grupo de refugiados a Collado Villalba, el Grupo Socialista preguntó si se iban a acoger alguno de los 39 refugiados sirios que habían llegado a España unos días antes. La respuesta fue, como ya venía siendo habitual, que se desconocía este hecho. Pensamos que esta moción es oportunista. Llega tarde y pensamos que confunde, en cierto modo, las competencias en materia de refugiados. El acuerdo de la moción debería ir dirigido, como bien ha dicho Izquierda Unida, al equipo del Gobierno y no a Cruz Roja, ONG con amplia experiencia en acogida e integración de refugiados, pero que no tiene entre sus competencias constituir una comisión de seguimiento de estas características. La responsabilidad de la constitución de una comisión de seguimiento que pide el Grupo Ciudadanos debe ser o de la Secretaría de Inmigración y Emigración, responsable de la política de acogida de refugiados o del Ayuntamiento. En 2016, esta secretaría dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social firmó un convenio con el Ayuntamiento de Alcobendas para la acogida de refugiados en el que se contemplaba la creación de una comisión de seguimiento, pero siempre a instancias de la Administración. En la localidad de Tres Cantos, por ejemplo, se creó una comisión de seguimiento de la acogida de refugiados, pero articulada desde la Concejalía de Inmigración y Cooperación al Desarrollo y en la que estaban presentes entidades sin ánimo de lucro, para canalizar la voluntad de ayuda de los ciudadanos del municipio. Y, por ejemplo, en la Comunidad de Castilla y León, en el 2005, se constituyó una mesa de seguimiento permanente de acogida al refugiado, formada por distintas Administraciones y el tercer sector, para dar estabilidad al proceso y conseguir la integración social de los acogidos. Por ello, como ya les transmitimos en Comisión Informativa, desde el Grupo Socialista estamos de acuerdo en que la constitución de esta comisión podría ayudar a la integración de las personas refugiadas, pero tendría que depender, pensamos, del Consejo de Bienestar Social, pero nunca tendría que ser a distancias de una ONG de acogida, como es el caso del Cruz Roja. Además, pensamos que habría que preguntar también a los vecinos, porque ponen el acuerdo que es para que formen parte, si están de acuerdo con pertenecer a esta comisión de seguimiento. En cuanto a lo que ha aportado Izquierda Unida en la enmienda, estaremos de acuerdo también en que, si se enmienda, apoyaremos la moción. Pensamos que la presentación de esta moción es una consecuencia más de la nefasta gestión llevada a cabo por el equipo de Gobierno, en la que la información a la ciudadanía y a los grupos de la oposición ha brillado por su ausencia. Desgraciadamente, el tiempo nos ha dado la razón. El equipo de Gobierno ha sido incapaz de gestionar la acogida de este grupo de refugiados sin crear alarma social entre la ciudadanía, como se ha conseguido en otros municipios e incluso gobernados por el PP. Gracias. Pero si nosotros no hemos gestionado nada. Es que nosotros no hemos gestionado nada. Es que ustedes no entienden que los ayuntamientos no tenemos competencia en acogida de refugiados. Cero competencia. La competencia es del Gobierno central y de la Comunidad de Madrid que hace la comisión de seguimiento. Están planteando ustedes una moción en la que el acuerdo es hacer una comisión de seguimiento para resolver un supuesto problema que ustedes creen que tienen los vecinos. Usted es Grupo Ciudadanos, que es el que presenta la moción. Y han dicho, ha apuntado por ahí muy bien usted. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!